Gente, aunque yo me siento muy orgulloso de haber nacido en Venezuela, también llevo con orgullo y con amor la nacionalidad colombiana y como quien me conoce lo sabe, pues me he estado pidiendo o exigiendo de cierta manera que me exprese acerca de los hechos que estamos ocurriendo en Colombia. Según el respetable punto de vista de muchos, el silencio te hace cómplice de las injusticias si tienes una voz que se escucha y no la utiliza. Yo particularmente en este caso, no sé si sirve de algo que me exprese al respecto, pero trataré entonces de poner un granito de arena, por muy diminuto que sea, en el terreno de lo positivo. Veo que mucha gente de todos lados, influenciadores, artistas, se han solidarizado con el pueblo colombiano, incluso sin manejar muy bien la coyuntura. Yo decido creer que es por empatía y no por tendencia, porque solo así no disminuiría el impacto de lo que Colombia exige en este momento. El apoyo de quienes se han sumado a una denuncia no puede ser parcial, sino hasta que el problema se solucione. Como ciudadano colombiano, si pudiera exigir algo, le exigiría a los cuerpos armados y uniformes oficiales salvaguardar la vida y la integridad de todos los que protestan y que antes de cualquier acción que decidan tomar, piensen en la vida como prueba. Le pediría a los protestantes no intentar apagar el fuego como fuego, porque no tiene sentido destruir lo que cuesta tanto levantar. Eso es dar paso en contra de la civilización y el desarrollo. Bueno, entiendo que la mayoría de las personas que están en las calles pacíficamente están ejerciendo su derecho democrático de protestar, pero debemos reconocer, denunciar y rechazar a ese grupo de individuos que a través de sus acciones, sus malas acciones y una doble intención, no logran más que desestimar y desvirtuar el objetivo principal de una expresión colectiva que es legal. Yo he aprendido en este tiempo que el silencio es una de mis pertenencias más preciadas, porque estos temas no me han dejado un buen sabor, pero sigo hablando porque me han dejado una conciencia tranquila al saber que desde mi posición he hecho lo que he podido aspirando a cambios favorables para mi país. Se diga lo que se diga. Es ahí donde las adversidades, los riesgos y las consecuencias empiezan a tomar sentido. Es extenso lo que podría contar al respecto, pero les diré que cuando lo que se dice es tomado en cuenta, es decir, cuando eres artista o eres popular, la política de un país, que sobre todo en nuestros pueblos latinos es motor y ruedas, te trata como un político y no como un ciudadano o como un artista, ni siquiera, y antes de que puedas darte cuenta, el mismo pueblo lo hace también. Yo quiero pedirle al gobierno que no se tomen represalias y hielosas en contra de quienes, por tener una cara conocida muchas veces, se pretende que callen, no estoy diciendo que lo hagan, pero es una petición. En estos casos todo el mundo cree tener la solución y todo el mundo te exige oír y leer tu opinión. Nadie está dispuesto a respetar tu posición si no es la misma de ellos. Repito, todo el mundo cree saber cuáles son las soluciones. Cuando empiezan estas peleas, pues, por justicia muchas veces se transforman en destrucción por entretenimiento. Cuando formamos parte de las luchas dignas, pues, nos paramos sobre la línea fronteriza que divide la defensa propia del instinto de violencia del ser humano y hay que tener cuidado con eso. Y otra cosa que le voy a decir a mis colegas artistas, por muy sincera que sea tu buena intención, sobre todo los artistas colombianos, si eres una figura reconocida tarde o temprano, la gente busca meterte en el mismo saco de los culpables. Te encuentres en el lado que te encuentres, hagas lo que hagas, digas lo que digas. No dejen que les gane la presión. Sean espontáneos y sinceros con lo que quieren transmitir. Y por encima de todo el mensaje debe ser en pro a la unión, la paz, el amor y el respeto a la democracia. Son muchos los políticos del mundo que necesitan el caos y la división para poder llevar a cabo sus planes individuales y macabros. Dios los bendiga a todos. Dios bendiga y cuide mucho a Colombia y que todos los objetivos que sean por el bien de la nación sean logrados. Pidámosle a Dios que actúe en los corazones y en la mente de quienes pueden hacer lo que se debe para cambiar los escenarios que hoy vemos de una Colombia muy distinta a la que conocemos. Dios los bendiga.